muy buenas a todos chicos y chicas como bien sabéis ya han sido revelados los games with gold de mayo un tanto diferentes a lo que microsoft nos tenía acostumbrado pero eso es lo que os traemos en esta ocasión así que sin más preámbulos comenzamos en primer lugar para xbox one tenemos defense grip 2 segunda entrega de la conocida saga tower defense en la que deberemos salvar a nuestras colonias usando nuevas armas en una gran cantidad de nuevas misiones frente a numerosos invasores también en xbox one dispondremos de costum quest 2 continuación directa del primero es un rpg por turnos que transcurre durante halloween en el que los disfraces eran la clave y el malo es el dentista con grid 2 para xbox 360 te sumergirás en agresivas carreras donde la idea es la clave y donde podrás conducir y destrozar coches de leyenda tanto en montaña como en ciudad da igual si es de día o de noche para acabar tenemos al modesto pígel que si bien tiene el aspecto de ser el más sencillo de todos este mes le vamos a colocar la etiqueta de adictivo ya que reiniciaréis niveles hasta destruir todos los bloques y así llegar hasta el momento del clímax y estos son los juegos con gol de mayo recordad que si aún no tenéis xbox one los puedes canjear desde 360 y si ya no tenéis xbox 360 los podéis jugar todos en xbox one para canjearlo simplemente tenemos que entrar aquí y aquí los tenemos y nada más el mes que viene volveremos con otro vídeo más de que es with gold así que nos vemos en la próxima